y ojos se atorran Bueno, bueno Esto no lo vi, no sé qué es, pero me imagino Flavio, coma, del odio al amor A ver Quiero saber antes de que llegue Flavio porque esto va a ser un escándalo La palabra ya está acá No, no, no Perdón, buenas Yo no puedo creer que este este Zapata esté acá Vamos a repetirla Este Zapata esté acá Vamos a ordenarnos Sentado Vamos a ordenarnos Hablando de mi hermana, de mi hermana, de mi hermana de mi hermana, de mi hermana, de mi familia Sos un atrevido Si estás, si estás nervioso Un atrevido Y lo peor que no te voy a permitir es que hablaste de mi vieja ¡Mamá! Que mi vieja, que vos sos bastante rica que por la oficina, que se yo Un momento Flavio, vamos a ordenarnos Bueno, pero no es así la manera Sabes que esto es la plata que le robaste a mi hermana Arreglate los dientes Dios le da pan al que no tiene dinero Que los tenés que sos un bicho Vos te diste cuenta La verdad que digo mi hermana ¿Qué mierda te vio? Vete una Mamarracho ¿Cuánto mamarracho? A ver, se valiente contigo Tranquilo, Flavio ¿Por qué no salís conmigo? Es un conca ¿Lo metiste conmigo? A ver si yo me lo p***o te reviento Flavio, vení ¡Para todo de ustedes! Flavio, vamos a dejar que cada uno hable y haga su descargo Fíjate de joder Fíjate esto ¡Cállate, mamarracho! Por favor, sin violencia No, 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 yo no veo eso 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 ¿Cómo te quedó eso, eh? Si sos tan hombre, ¿por qué no venís conmigo y te enfrentás conmigo? No me escupas cuando me hablas Vamos a hacer la devolución Andá, sentate, andá, sentate Andá, sentate Flavio, vamos a hacer la devolución Vamos a hacer la devolución Dale, bueno, andá, sentad Vamos a repetirla No, 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 pero andá, espera No, 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 no No Es lo que hago por vos Mira esto es lo que hago por vos Estoy cansado que me saquen desnudos Y no me das bolillas ¿Qué va a ser? ¿La vida es así? ¿Qué haces? Chicos Ya sé que estás en otro momento de tu vida, pero... Ay, ¿te acordás? ¿Te acordás? Está mirando de mujer, está mirando de mujer. No, está haciendo las botas, déjala. Está como cariñoso. Está como volvió más cariñoso. Yo pensé que estaba cariñoso con Nico Vázquez, pero conmigo. No, que Nico Vázquez no. El uno sos vos. Ah, el tiene un uno y un dos. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Es un maricón. Te sacó la boca, no hizo como yo. No, no, bueno, porque estaba casado. Viste, cuando estuve en el bailando, creo que lo besé más yo que su propia mujer. ¿Cómo te gustan los heterosexuales y sacárselo a la mina? ¿Cómo te gusta? Me gusta robárselo. Bueno, si vos no podés, lo lamento, viste. Yo lo hago. Con Ford, que ya no está con nosotros, bueno, no quedó ningún rencor, ¿no? No, no. La verdad que con lo de Ricardo fue un momento horrible que pasó y vuelvo a lo mismo de lo que estábamos hablando en el anterior. Necesitaba un apoyo familiar él, para mí. Una persona que se murió y para mí muy triste fue. Yo cuando me enteré me angustió, viste, y no era mi amigo, pero me parece que fue algo que... ¿Qué es tan joven? Y lo de... ¿Qué quedó? Ahí hay... No, gracias a Dios, justamente antes de anoche, mirá, lo tengo en el celular, el doctor Burlando, que está con el caso, ya me mostró, él no sé bien yo las partes legales como son, ¿no? Pero tiene que indagar... Vos que sos más abogada, le llegó algo que él se tiene que presentar. Ah, fue citado a indagatoria. Fue citado a indagatoria, realmente lo que me gustó, más allá de todo esto, que es lo que le dije, creamos un monstruo... Pero por el caso de Adriana fue citado. Por el caso de Adriana, pero también por el caso también de Rosario y de muchos más que se van sumando. Porque estaba procesado por el otro caso, sí. A un estafador es muy difícil agarrarlo. Me parece que lo que hizo mi hermana, que eso tiene unos ovarios muy grandes, fue haber puesto esto en tapa para que también... Viste, como decíamos, que no se sabe quién golpea, que no... Bueno, un estafador es un poco igual. La condena pública. Ahora lo convertiste en personaje. Ay, sí, 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 sí. No, bueno, igual ese día... Igualmente me parece que también hay, señora, señor, no se saque una foto con un delincuente o no contrata un delincuente. Porque para mí no es un personaje, es un delincuente. Por ahí la televisión, eso es lo que también un poco yo reniego de la tele. Hace un poco, viste, de estos personajes que porque les sirve la tele los pone, pero a un delincuente no hay que sentarlo. ¿Se acuerdan que al mochorro lo iban a poner en un programa, tipo Gran Hermano? Me parece que no, es un delincuente. Bueno, pero también todo esto de mediatizarlo previno a un montón de mujeres. Gracias a Dios, es lo único que sirvió. Pero después, bueno, este personaje estuvo dando vuelta. ¿Burlando está representando a tu hermana? Así es. No está el riesgo de que Burlando le saque más plata que el cigoló, porque es caro, viste. Es caro. Pero la verdad era que el doctor Burlando conmigo ha tenido una... No, es buena, abogado. Ha tenido unas cosas increíbles, pero no es por barato, no. ¿Vos sabés que Burlando ha hecho cosas hasta ni siquiera pidiendo plata? Sí, es verdad. Ha sido muy solidario con muchas... y conmigo no puedo decir nada. A mí me debe un 10 en el bailando, que yo justo ese día era escurrado. ¿Que se lo cobraste? ¿Qué? No, pero el día de mañana tengo un molón y le digo, Fernando, defendeme gratis y te puse un 10. ¿Se acuerdan que estaba con silla de ruedas? Sí, con silla de ruedas. Bueno, hay alguien en el...